Llegó el capítulo 263 del manga de Jujutsu Kaisen. Después de un mes de ausencia, Gagutami nos trae un tremendo capitulazo. En este video enseñaré ciertas páginas, pero si quieres verlas por completo, está en el Facebook de Inventario Oculto y les agradecemos por la traducción del volumen 27. El capítulo inicia con los dos minutos que han pasado de los cinco que dispone Jujutsu Kaisen en el cuerpo del Sensei Satoru Goyo. La habilidad de Rika será explicada más a detalle en este capítulo, pero esta primera hoja nos deja ver como un adelanto funesco el destino de nuestro querido gallo Juta que está dándolo todo. Acá se hace énfasis en que si bien el control no es perfecto del cuerpo de Goyo, es lo suficiente para contener a su cuna. De hecho, lo vimos en el segundo episodio de Jujutsu Kaisen, en donde se enseñaba como sin mucho esfuerzo Goyo podía contener el despertar de su cuna en el cuerpo de Itadori, pues de la misma manera se ve bastante superior en este aspecto. Y este gran poder pues claramente será cobrado más adelante. Su cuna se da cuenta que Juta podría morir y le pregunta si le queda poco tiempo de vida. Durante esta pelea, Juta logra utilizar el azul. Intenta replicar la técnica de los seis ojos de su sensei, pero como se explicará en este capítulo y ya se había deducido antes, es imposible porque viene desde el nacimiento. Acá hay un detalle bastante increíble que es cuando atacan directamente a su cuna a través de un teléfono, ya que Togge le dice paralízate. Y es que la unión o el equipo de Juta con Togge, Anumaki nos lleva al volumen cero, que es cuando se creó originalmente Jujutsu Kaisen. Y pues este personaje representaría a Itadori. Es decir, antes que Gege crea a Itadori, quien desempeñaba este rol, por decirlo así, en Jujutsu Kaisen, originalmente era Togge Inumaki, quien es quien paraliza a su cuna cuando su compañero utiliza el azul. Realmente me emocioné muchísimo, no sé cómo explicarlo. Ver esta dinámica y lo que significa conociendo al autor, pues le da este toque especial. Juta se da cuenta que no va a poder controlar realmente el cuerpo de Goyo y no va a poder utilizar ninguna técnica de los seis ojos. Acá hay un flashback en el cual este le dice que tiene bastante energía maldita, pero que es muy torpe. Esto me parece que advierte de lo que ocurrirá con Okotsu. Es al darse cuenta de esto que Okotsu también se da cuenta que podría morir una vez finalice el replicar la técnica de Genjaku. Su cuna también es consciente de esto y se lo recalca preguntándole si le queda poco tiempo de vida. Aún así, Juta logra replicar el púrpura. El púrpura es una técnica extraordinaria y la utiliza Satoru Goyo para matar directamente a Toji Zenin, al papá de Megumi, el actual contenedor de su cuna, en la parte de inventario oculto. Justo en este capítulo se recalcaba que su cuna no puede utilizar el corte que divide al mundo, es decir, con lo que terminó derrotando a Goyo, ya que la muerte de Toji es un presagio de lo que ocurriría con el cuerpo de Goyo y ahora nuevamente ha aparecido el púrpura en una escena que nos habla un poco acerca de cómo esta técnica de los seis ojos es muy complicada. Y estos han sido todos los spoilers. Atentos a los canales de difusión para ir checando las traducciones, porque hay bastante que discutir del capítulo, pero únicamente tenemos del japonés. Así que paciencia y gracias por ver el video. Nos estamos viendo.